Durante tres días nos reunimos, compartimos y conocimos las experiencias de la justicia escolar restaurativa, una estrategia que ha marcado un hito en la búsqueda de la paz desde las escuelas de Bogotá y del país. Bueno, absolutamente felices, estamos acabando de culminar la instalación de nuestro primer encuentro internacional de justicia escolar restaurativa. Bogotá es epicentro de paz y reconciliación. Me gusta mucho la verdad, conocer gente nueva, conocer profesores, gente dedicada. Si nuestras niñas y nuestros niños aprenden a resolver sus conflictos con justicia de modo civilizado, asumiendo la responsabilidad cuando se agrede a otro, pero con la posibilidad de reconciliación y reparación, vamos a tener en el futuro una sociedad más segura, más tranquila, más próspera. A través de la música y la presencia de invitados de talla nacional e internacional que le han apostado a la paz, vivimos momentos de grandes aprendizajes y enseñanzas. Entonces aquí, en un encuentro como este, compartimos reflexiones, compartimos experiencias, compartimos metodologías para transformar nuestras escuelas en territorios de paz. Los padres tenemos una oportunidad muy grande de resarcir muchos errores del pasado y poder dar la oportunidad a todos nuestros chicos de darse cuenta que ahora es muy importante el expresar esas emociones. Además, reafirmamos nuestro compromiso por la construcción de justicia y equidad con el acto simbólico La Escuela Abraza la Restauración y la entrega de nuestro libro que recopila la experiencia de la estrategia GER en las escuelas de Bogotá. Porque el que no conoce su historia y el que no hace memoria sobre ella está condenado a no reconocer su pasado, pero el que no perdona y se reconcilia está condenado a no tener futuro. Este trabajo conjunto es muy emocionante. Reúne el esfuerzo que vienen haciendo los estudiantes, los docentes en los colegios con sus familias, con el esfuerzo que hacemos desde la Alta Corte de la GER para involucrar a las personas de todo el país en la justicia restaurativa como un mecanismo para la paz. Diferentes instituciones educativas de Bogotá nos recibieron para compartir sus experiencias y participar en espacios de intercambio de saberes sobre las transformaciones en la educación desde la justicia restaurativa y las pedagogías de la memoria, la reconciliación y la restauración. También contamos con conferencias en colaboración con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que nos llevaron a reflexionar sobre los desafíos de la reconciliación y la restauración. Y si optamos por la paz, tenemos que intervenir de manera creativa en el aula, cambiar las filas militares en círculos sociales y usar las artes porque gustan a los niños, como la mejor manera de interpretar cualquier texto escolar. En estos tres días conocimos el poder del arte, del diálogo y del conocimiento en los procesos restaurativos y vimos como jóvenes y expertos constructores de paz compartieron sus experiencias y perspectivas para la transformación de la ciudad y el país desde las escuelas. Enriquecedor, hemos intercambiado posiciones, experiencias desde nuestros roles diferentes. En Bogotá le estamos apostando a la construcción de una sociedad que dialoga para resolver sus conflictos y a las escuelas que construyen territorios de paz. Agradecemos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a nuestros aliados y a las comunidades educativas por ser parte de este primer encuentro internacional de justicia escolar restaurativa en Bogotá. Sigamos trabajando juntos por la paz y continuemos poniendo la educación en primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!